Después de 19 temporadas ininterrumpidas, Cristiano Ronaldo no disputará la Liga de Campeones. Es la primera vez desde que es futbolista profesional que Mr. Champions no estará en su torneo favorito debido a que el Manchester United disputará la Europa League. El mercado de fichajes está cerrado, no hay manera de salir a menos que resinda su contrato con los Diablos Rojos. Todo parece indicar que Luzo está resignado a no jugar la Champions y esta temporada lo veremos en la Europa League. Sin Cristiano en la UEFA Champions League, su récord de máximo goleador histórico del certamen está en riesgo. CR7 suma un total de 141 goles, mientras que Leo Messi, el que lo sigue hasta el momento, tiene 125 goles. 16 goles son la diferencia, que si bien es complicado de alcanzar en una sola temporada, pero el que Cristiano no juegue en esta edición le permitirá al argentino acercarse aún más a Cristiano, que esta temporada solo tendrá que ver cómo se acercan a su récord y no podrá hacer absolutamente nada. Este será sin duda un inicio de Champions poco habitual sin Cristiano en cancha. El Luzo tendrá acción el jueves por la Europa League ante la Real Sociedad. Vamos a ver si Cristiano esta vez es titular o se ingresa al cambio como lo ha venido haciendo en la Premier League. Hasta el momento Cristiano no ha podido marcar ni asistir en lo que va de temporada. Por otra parte, Leo Messi, el que acecha el récord del portugués, inicia la temporada de Champions este martes con el PSG, recibiendo en el parque de los príncipes a la Juventus. Vamos a ver cuántos goles logrará el argentino en esta edición de Champions.